Hipanoamérica este sábado a las 12 del mediodía y el domingo a las 6 de la tarde en 35 milímetros Conversaremos con Matt Damon acerca de The Great Wall ¿Cómo fue tu relación con este director creativo? Bueno, yo lo he estado a la escritura por 20 años Yo he estado viendo su carrera y, you know, y no pensé que nunca hubiera tenido la oportunidad de trabajar con él porque él trabaja principalmente en China 35 milímetros el sábado a las 12 del mediodía y el domingo a las 6 de la tarde Solo otra vez, de Benevisión Plus